El símbolo de Canelo, que es una marca, vamos. Es un verdadero espectáculo, es lo que estamos viviendo, la verdad que es una maravilla. Bueno, la que han liado, eh. Bueno, 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 bueno. Impresionante. 55.000 espectadores en el Estadio Acrón, el Estadio Chivas de Zapopan. Ahí está con la corona. Eso no será un guiño a lo de Carlos III, no creo, ¿no? Claro, claro, es un guiño clarísimo. El rey de Inglaterra y este es el rey de México. Ahí va Canelo con la corona. No es la de San Eduardo esta, es la corona de... Saúl IV. Saúl IV. Saúl IV de los cuatro cinturones. Por eso es que tiene que sentir Canelo, que es un hombre de origen muy humilde, viendo que toda su gente, que toda su familia, que todo su pueblo, que toda su tierra, que todo el mundo está pendiente de él y que todo esto se ha hecho por y para él. Así es, así es. Bueno, porque sabemos que es un fora de serie y que es el número uno del boxeo mundial, por lo menos todo lo que mueve y en la calidad. Es un boxeador con una defensa extraordinaria, un ataque magnífico, un todoterreno. Pero desde luego es el típico día como para liarla, porque está con todo el público, con toda la presión, ha estado ahí con la familia, ha estado despistado. No creo que vaya a ocurrir, pero vamos, que es el día propicio para que ocurran esas sorpresas, ¿no? O sea, ya vamos, un jarro de agua fría, incluso he leído también que podría, dice que significará hasta el final de su carrera. Bueno, hombre, eso no creo. No creo que sea despistado tampoco. Una pelea, la vuelta, después de todo lo que hemos analizado, dicho, que es mejor que darse un baño de multitudes. Como lo que hicimos también tantas veces, que es que en el boxeo no, esto no es un amistoso. No, no, es que de repente, oye, pues, ¿qué ha pasado? Llega una mano, un corte, un accidente, no sé. Lo que dice Gancho de Hierro también es esa parte de razón de que aquí va a hacer cosas que no hace cuando está fuera, que tiene más tiempo de estar concentrado, más tiempo de dedicación mental, ¿no? Y más metido lo que está haciendo aquí, la familia, la cercanía, pues todas esas cosas. Puede que le saquen un poquito del combate y se le puede afectar. O que tome más riesgos, incluso. Sí, sí. Gracias.